Luna TV presenta La de Hoy con el periodista José Disla Saludo, en Gima abajo la vega, un joven está denunciando que la policía lo apresó, lo torturó, lo golpeó y por poco le quita la vida. Vamos a ver qué narra este joven. Cuando se montan en la guagua, yo creía que iban para la vega, se paran en el rincón, compraron 10 fundas, plásticas y periódicos, me los pusieron ahí, el periódico, en la muñeca. Tiene la mano alterada. Sí, para que no se me note. Y me amarran los pies con lazos de nylon, me amarran los pies y me baché toda la boca. Ah, ah. ¿Dónde hicieron ellos eso entonces? Esa agresión, ¿dónde? Yo pensaba que ellos iban para la vega, que me llevan para la vega y me metían por el contremvase, para dentro, a salir por el contremvase. Y osculto ahí, me agarran y me apian y me posan para atrás, me amarran un lazo de los pies y voy bien y me amarran otro lazo de la esposa. Me la jalaban para atrás y porque yo no me quería sentar, el policía de la nacional me entró a batazo por el culo.